¿Vas a sorprender con algo? Sí, hay cosas lindas. ¿Vas a hacer algún monólogo como en el otro? Sí, pero ¿sabés qué? Un monólogo que tiene que ver con la alegría. Ah, vas a... Me parece. Sí, me parece que tiene que ver con eso. Se me pasó la etapa de criticar, de reírme de lo que me pasa a mí. Tampoco sé si es muy largo. Es lo que me pasa en el momento. Pachano está feliz. Pachano está feliz. Sí, es muy linda las letras de las canciones. Las traducciones que se han hecho. Sobre la risa, sobre lo bien que te hace, digamos, sentirte mejor. Y... ¿Cuándo estrenás? El primero de julio. El primero de julio. Y la verdad que estoy contento. Me encantó. Bueno, y recomiendo que vayan a ver a Nacha. ¿Te gusta? Una... Sí. Una obra de arte que me enseñó muchísimo. Me parece que acá hay artistas impresionantes. Sí. Y me parece que estamos rodeados en la calle corriente de muchos artistas. Ya tenés arreglado o te vas a Carlos Paz, ¿no? Creo que sí. Que me voy a Carlos Paz. Ahora, el teatro, no sé, del sol, ¿puede ser? Sí, del sol. El sol. Creo que vamos ahí. Es lo que tengo entendido. A veces tenés armadito bien todo. Sí. Muy bien. Sí. No, y aparte estoy en buena etapa. A pesar de todo, no son dulces. Muchos más, pero con él, mierda. El dolor que me causó ayer. Dolor. Llorando. No, no te fui. Llorando. ¿Estás enfermo, Pachano? Te fuiste muy bien. Escuchaste, por favor. ¿Escuchaste esta pelea de Ale y Carmen? No. Recién hablaste de Chita, Merelo. Vos tenés presente la voz de Tita. Y Chino, una mezcla. Bueno, escuchá una pelea entre Carmen y Ale. En un momento Carmen pone la voz de Tita. Cuando se hace este el popónico. Pásale. Escucha, escucha, escucha. Yo no te puteé, que nadie escuchó. Cuando te eché del camarín. Te dije que no me importaba este tema porque no tenía importancia. Que no contaste la verdad. Que no cuenteaste. A los artistas. ¿Por qué? ¿Por qué pasé esta mentira? Lo está haciendo mierda, Bache. Ahora te estoy diciendo que... Pero es porque lo inició este chico. Cuando yo te dije del camarín, de acá no va a salir. Que yo no lo voy a hacer conmigo. Pero no estaba nadie conmigo. Estábamos nosotros dos solos y él parado en la puerta. Vos te sentaste en un programa y hablaste. No, no es por el móvil, Carmen. Y me preguntaron si era verdad que vos me hayas sacado el cuadro musical. Si me habías insultado. Yo te insulté. Me voy a estar enojado. Pero no te... Que yo te insulté. Vos me estás diciendo que yo te insulté, Matías. Te dije que no quería trabajar más con vos. Mirarte a la cara por lo que había pasado. Pero yo te dije que pudiera. Pero yo te insulté. Te dije que con vos me iba a trabajar más. No te puteé. Vos fuiste a un canal. Te dije que acá no va a salir, Matías. Matías, mamá, me sacamos un cuadro musical. Pero es aquello porque no quiero trabajar más con vos. No te quiero mirar a la cara, te dije. Nunca te dije que sos un hijo de vos. Nunca te puteé. Yo te merecías. Te merecías. ¿Qué te dije? Que no quería bailar más con vos. Eso no es putearte, ni insultarte, ni echarte de mi tamaño. ¿Por qué motivo? Porque sos un falso. Porque sos un mentiroso. Porque me doy cuenta ahora. El día está la parte de ti, está la otra. No, no, no. Me mata. Esperá la otra. Carmen me mata. Está tan linda. Está tan linda. ¿Cómo, cómo? ¿Haciste ayerme el viejo? ¡Bestita, veré! ¡Bestita, veré! ¡Bestita, veré! ¡Bestita, veré! ¡Bestita, veré! ¡Bestita, veré! Y vos sabés que sufre, Carmen, con todo esto. ¿Súfre que sufre? ¿Súfre en serio, eh? ¿Súfre en serio? Sí, obvio. Me lo dijo ayer. La barbieria es una copada. Yo le quiero dar, no, le quiero dar, digo, crédito. Y es el lito tuyo. Está más flaca, está copada. Es rubia, Tauro. Es tu look. Es tu look. Y con las intenciones es tu look. ¿Rugia qué? Carmen, está muy enojada. Están buscando al responsable. ¿De qué? Al que grabó el audio. Yo lo fui. Yo estaba fuera. Y están manejando muchas hipótesis. De quién se lo dieron. De hecho, es un técnico que está suspendido. Pobre iluminador. Un técnico que lo suspendieron 15 días. Muy bien, ¿eh? Estamos cojones. ¿Qué pasó? No, hablamos con la Tauro de cosas de la vida. Cosa de grande. No se metan ustedes. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. A mí me refracta la corbata de Ambrosino. 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 Mirá que tengo el anteojo y me pega así. Sí, sí, hombre. Y radio luz. Vos te llamás... Sos un ser de luz. Sí, sí. De combinación un pomo. No entiendo nada. Ah, bueno, pará, pará. Es todo negro con la corbata. No hay mucha combinación. Pero no de ese color. Vea, negro. No, la verdad no. ¿Tenés alguna queja? Vestuario. Vestuario. Horrible. No. La verdad. No es la milita. Hay corbatas más lindas para un traje negro. Negro, ¿qué tenés que hacer mañana? Porque tengo un Barbie vata. Soy caro, Jorge. ¿Qué vas a hacer caro vos? Vos por dos sándwiches de migas, ¿sabés cómo te tirás de cabeza? Por Dios. Bueno, ¿cuánta gente va a ver arriba del escenario? Ya, decime. Veintidós. Ah. Qué pocos, ¿no? Te digo, cuando los vemos todos juntos en el astral... Son muchos. Son muchos. ¿Armíbales? Flavio va a tener el veinticinco. No, no, Nicolás no. Está Sofía Pachano, Maxi de la Cruz, que está bárbara. Maxi es muy bien en el otro. Maxi, no, 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 en este te vas a morir. Tienes cinco cosas que son intencionales. Canta, baila, set-up. De todo lo hicimos hacer. Está Alejandro Melidoni, Flavia Pereda, Alejandra Perluski. Sofita se puede perder en el taxi. ¿Eh? Sofita se puede perder en el taxi. Damián Iglesias y Lila Frascaro, que son las cantantes así principales, divinos. La verdad que los chicos y bailarines, impresionantes. Y van a aparecer también por el medio de los pasillos. Sí, como siempre. Eso es imposible. Claro, eso es lo bueno de Pachano. Vos estás sentado esperando que te aparezca el escenario y te aparecen de arriba, de abajo. Está bueno. Te cantan acá al lado. Está bueno, está bueno bajar un poquito. No, pero está bueno cuando te cantaban acá y yo estaba así, no lo podía creer, impresionante. Personalizado. Sí, hay todo un bloque mexicano que está muy divertido. Ah, te va a encantar. Hay un homenaje a Valeria Lynch. Bien, se va a encantar. Ah, se cuelga en la forma de Valeria. Las cinco chicas. Pará, boludo. Lo tengo, lo tengo amansado. Para que te salga y vos salís con esa boludez. Ah, yo siempre dije que Pachano es alto, rubio y lindo. Y después hay un homenaje a Estela Raval. Bueno, lo digo yo, se cuelga de Estela Raval. Divino. Divino, divino, divino. ¿Los mexicanos, los mariachis, cuando yo vaya no me los ponga al lado, lo único? No. No, los mariachis no bajan. Bajamos nosotros muy elegantes. Ah, bárbaro. ¿Los mariachis lo único que le puedo pedir? No, hay mariachis, cactus, de todo hay. Ah, ya que haces. Y los cactus que bailan, no, no, muy gracioso. Está gracioso. Cactus, tenés acá uno si querés. Y se van a morir con la mexicana de Maxi de la Cruz, se van a morir. No me pongas eso. No me pongas eso. Y muchos vestuarios que compré también en Estados Unidos, cosas muy lindas. Aníbal, la verdad, la verdad, un gustazo tenerte, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. No te vayas al jurado, que divertido. No, no, no. Y salvalo. Todo va a pasar. Vos contesta. Todo va a pasar. Todo va a pasar. Renuncia a Pachano. Renuncia. Todo va a pasar. Pégate la galera con algo y cuando te la quieras tirar, no sale. No, no, no me tengo que enganchar, ya está. Claro, es que Pachano. Me parece que ese es el trabajo. Está bien. Es no engancharse. Y trate de conservarlo un poquito más. Sí, porque pueden pasar cosas muy serias. Ese rulo va a desaparecer. No, 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 no. Yo te voy a cuidar. Gracias, en serio, Pachano. Primero de julio hay... Teatro Astral. Smile. Teatro Astral. Teatro Astral. En el Astral, 22 personas en escena. Qué bien. Mirá vos, gente más inteligente y mejor que acá, por ejemplo. Bien mal. Así que bueno. Muy bien.